Hola a todos, mi nombre es Marisolito, yo soy de Rapa Nui, de Isla de Pascua y quiero compartir este pastel que voy a hacer que se llama Sueño Polinésico a mis compatriotas y en estos momentos les voy a presentar los ingredientes 360 gramos de harina con 2 cucharadas de polvo de hornear cernida 4 huevos, 1 taza de azúcar, 1 taza de aceite, 1 taza de coco rallado, 1 taza de piña triturada o picada 1 taza de jugo de piña, la ralladura de un limón y un molde previamente enmantequillado con harina también Para el frosting o la cobertura necesitamos 2 cucharadas de piña triturada, 1 cucharada de coco rallado, 1 taza de azúcar flor, 125 gramos de mantequilla, 125 gramos de queso crema y 2 cucharitas de leche líquida Ahora empezamos con la preparación, le agregamos en este bol los 4 huevos, agregamos el azúcar, el aceite, la ralladura de limón, la taza de jugo de piña, la taza de jugo de piña y la harina Antes de ponerla en la batidora, yo les aconsejo que lo mezclen un poquito para que al batir no salpique esto, porque por lo general tiende a salpicar un poco Lo batimos unos minutitos Estos son como de 2 a 3 minutos y lo vamos a vaciar en nuestro molde Ahora lo vamos a poner al horno Recuerde que 15 minutos antes, horno precalentado, 180 grados, 40 minutos Ahora voy a pasar a hacer el frosting con la cobertura Ahora voy a pasar el aceite de azúcar, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 50 minutos, 15 minutos Vamos a picar la mantequilla y trocearla, igual que el queso crema Agregamos el bol Y empezamos a batir con una batidora manual Ahora vamos a partir Y vamos a ir agregando el azúcar flor. Hay que tener un poco de paciencia porque esto hay que ir agregando el azúcar de a poco. Y por último, vamos a agregar nuestra piña en trocito de triturado al frosting y el coco rallado. Mezclamos nuevamente. Y ya está listo nuestra cobertura para nuestro pastel de sueño polinésico. ¡Gracias!